Y esta es una cosa que después no... O sea que un poquito antes hubieras sentido todo lo que hubieras visto. Sí, pero fue feo. Y consejos para las personas que les gusta comer tanta chuchería como la Alejandra, la Vesci, la Marchane, exactamente. La Laura también creo que le gustan las Marchane bastante y la chuchería. Mi consejos de tía no los coman porque en el cama me decían no comas eso que vamos a comer. Y solo este de tía. Usted también, no le digan a mi mami por favor que como eso. Y yo te dije, bueno, yo no sé decirte que te viste de gracioso, le dije yo, churro. Y él me dijo, no, no vaya, si ya no estoy bebiendo. Más tomaba. Viera cuando pasábamos a la gasolineras a comprar, poníamos una salida. Salida con dos bolsas, dos bolsas, una en cada mano, llena de pura, de pura basura. Y le decía, Daisy, Daisy, mucho, demasiado. Pero no, ella decía que era inmortal. Y ella estaba en consecuencia. Ajá. Y ahorita que estaba en consecuencia. Imagínate. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien jodida, sin poder salir en los 15 de la laguna. Sí, pero de ahí va a estar con el vestido. No, porque el vestido tuyo pasa para, ¿no, mamá? Ay, sí, es verdad. Ajá. Ay, no va a estar bien. Pues sí, ahí te va a tocar. No, venga, con permiso. Pues sí. Entonces ni siquiera, ni siquiera de Mirona te vamos a querer ahí. A ver. Ah, ¿sabes qué puedes hacer? Que si te recuperas a tiempo, va, le puedes decir a tu hermana que ya no salga de esa, vivo. Ay, qué bien. ¿Ni eso puedes hacer? No. Es que está fregada, Daisy. Sí. ¿Y cuánto te venía a ver de la plaga? Nadie. ¿De qué hemos estado ocupado? Quizás, o no vi un video. No, aparte de que ahorita están bien restringidas las visitas, me llevaron a entrar a mí porque, pues sí, vamos a ver, va, que tiene el cuello uno aquí. Guau, ya parece que el billete que uno paga aquí, ya somos clientes prácticamente. Todo bueno. Hasta luego. ¿Por qué el día del papá querías dejar entrar a mí? A ver, ¿verdad? No salí. Sí. Y me conocen como, pues sí, va, uno tiene que venir así a ser responsable. Ajá. Y otra vez, por aquí, don Jonathan, me dijeron, señorito, por favor, le dije yo. ¿Por qué Jonathan? Ajá. Otra vez con otro cliente, usted ha salido el mejor cliente de todo lo que tenemos por acá, me dice. Ya vienen como cinco, imagínate. Cinco, ya. Ya como cinco quizás que han venido aquí. Cuando se quedó la mexicana también aquí vino a parar. Aquí fue. Sí, pollo también aquí ha venido a pasar consulta, también con la que hubo la pata. Este, la Nayeri, la cuca, la Jessica creo que también. Este, bueno, todos. La quiero ver, ¿qué más? Ajá, la Jessica, Nayeri, la cuca, la mexicana. No me acuerdo quién más, pero sí, ya ha habido alguien más que he estado aquí. Ajá. Así que ya previamente, somos clientes de cuatro calles, ya deben morirnos, pues. Ah, va. O sea, son suscriptores, creo yo, las enfermeras y los que están acá. Sí, creo que sí. Ay, nada más que da pena. Ajá. Que lo viren luego. Todo, mira, aquí va. Estadito. ¿Qué sentiste, po? Primera vez que están en hospital así para algo tan delicado. Sí. ¿Para esto así delicado? Sí. Sin nada. Ay, yo sentí miedo. ¿Por qué nunca hayas tenido una operación? Es como una de esas. ¿Primera cirugía en tu cuerpo? Sí. Ay, no, no quería que me quedaran esas cositas. No, pero ahora como hacen esos tipos de cirugía, ya prácticamente no quedan ni siquiera cicatriz, casi. Es una media. Y lo bueno es que la recuperación también es rápida. O sea que prácticamente unos 15 días y ya casi andas en la normalidad. Una semana ya andas como que nada, caminando y todo, obviamente sin hacer fuerzas. Pero ya en 15 días casi vuelto a la normalidad. Y en un mes ya puedes que andas casi haciendo casi todo. Porque así, sí, así son, bien chiquititas. Y hoy sí te van a dejar dieta, mira. Porque ahora sí te toca comer menos grasa, porque para eso sí no puedes comer grasa. Así es de que casi todo así como medio saludable, sanguchadito, bien rico. Queso con tortillas. No, sí te puedes comer huevo y cosas, pero sin grasa, huevo duro y así. Sí se puede. Para que salgas de las dudas le preguntás al cirujano cuando te den de alta, preguntarle al doctor qué puedo comer y qué no puedo comer. Y él te va a decir. Más que de una gran hambre. Andas, hambre. Sí. Y sepa. Ah, pero ya te dieron agua, todavía no. A las 5. Ajá, tiene que pasar un tiempo que no puedes. Y creo que hasta las 5 voy a dar comida también. O sea que no has comido tampoco. Ah, y te tuvieron ayuno antes de eso, ¿verdad? Sí. O sea, antes de la cirugía también te tienen que tener ayuno, no sé por cuántas horas, creo yo. Y luego después de la cirugía también. Pero como te ponen suero, no da mucha hambre por el suero. A mí sí me ha dado hambre. Que para que quede menos la costumbre que tenés de comer y comer y comer. No te han dicho de alta todavía, si va a ser mañana. No, 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 no. Yo creo que mañana. Sí, soledad. Ay, Daisy, Daisy. No, no, si ya no. Si pudieras volver al futuro, al pasado, comerías lo mismo que comías. Permiso. Sí te calmarías. Y ahora que ya te sacaron el apéndice, vas a seguir comiendo como comillas. Porque oye, no, 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 me refiero a chucherías. No, no, ya no. Pues sí, porque ya te la sacaron ahora, ya lo que más te puede dar es una gastritis, úlcera, cáncer en el estómago, por comer las cosas. Pero ya, por lo menos, la cosa esa ya, ya no, ya está salvada. Ya eso sí, pero las demás cosas siempre le afectan a uno a las cosas. Pues sí, pero ya no te vamos a ver a perrarte el apéndice. Pero después va a venir cosas por ahora. Pues sí, pero ya, todo modo. A ver. Vale, ya, las chucherías son ricas. Me lo he dicho a cualquier vez. Y lástima que no, 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 y pasamos pues, pero no. Más que usted estaba mencionando pupusas. No, no, no pasé por, ¿cómo se llama? No, no pasé por la, por la, por la gasolinera, ¿no? Porque te voy a traer una tubulsa de churro. Hasta después no me estaba. Ay, a ver, que si vas a comer eso. Pero después la ibas a repartir también. Ah, bueno, bueno. O sea, ahí está. ¿Y no ha dormido usted toda la noche quizás? O sí, durmiéramos. Sí, a repartir. Pero sí tenían, ¿dónde dormían? Ahí, en el sillóncito eso. Y había en tu papá verde también. No, sí, no dejaron entrar. Ah, entonces vine y no le dejaron entrar. No, o sea, hasta que yo salí en una hora, los dieron a Envy y él ya se iba y entonces salió la enfermera a disculparlo. Le dijo que lo disculpara porque... Es que está bien restringido. Porque mi hermano me habló, me dijo, mirá, me dijo, no ha salido Wilber todavía. No le dejé en la entrada. Le dije, ah, me dijo, pero el de rato, casi una hora, tiene de estar ahí. Me dijo, salí yo a ver y entonces, este, ya venía ahí para adentro, ahí. Ah, en la recepción. Sí, hasta tiene un rótulo ahí que dice visita restringida. Estringida. Ahí está Nano también, que quería entrar, pero no le van a dejar entrar. Está la Gladys también, pero tampoco. Y no, la abuelita quería venirla a ver, pues no sé si van a venir. ¿Por qué? Sí, es mejor que no, porque de todas maneras ya mañana sale, porque son 24 horas después de la cirugía. Mañana en la mañana creo que haya salido. ¿Y para la pucha o la pucha o la pucha? No tardan, porque el proceso... Mira, no te hagas ilusiones, te lo digo, porque ya pasó con la Noyeli. No te hagas ilusiones que vas a salir a las mediodía, porque es paja, vas a ir saliendo como a las 3 o 4 de la tarde. Dependiendo, me dijo el doctor, ¿cómo...? ¿Cómo evoluciona también? Pero se supone que bien, ¿verdad? Porque estás joven y todo. Pero después de que te dicen, ya está lista y todo, hay que esperar que llamen a la aseguranza, que liberen todo el proceso, que manden papeleo, que vean si está correcto, que no, que manden todo de nuevo, hasta que por fin, como a las 5 horas, le dicen, vaya, hoy sí ya estuvo. Ay, discúlpenme, me decían, cuando vino a traer a la Nayeli y la Cuca, ay, ay, discúlpenme, me dijeron a las... parece que a las 11 me dijeron que iba a salir. Y yo aquí estaba, acababa, puntual, para las 11. Y ya vamos a salir como a las 6, 7 de la noche de aquí. Porque supuestamente, ay, disculpe, pero es que el seguro no nos contesta, más que era domingo, cuando lo dieron a ella. Ay, Dios mío. Una paciencia, pero... Supuestamente, cuando yo llamaba al seguro, me decían que los del hospital no les mandaban las cosas. Y cuando yo le preguntaba a los del hospital, me decían que aquello no les contestaban. Así que es mejor armarse de paciencia y mañana se dicen que a las 11 aceptan la idea que como a las 6 de la tarde vas a ir saliendo. No te hagas ilusiones porque es mentira. Así que... Si te van a venir a ver, mejor decirles que mañana lleguen en la noche a tu casa. ¿Quién te va a cuidar? ¿Tu mamá? Sí. ¿Te lo va a cuidar? Ya ves que sí están las mamás para las cosas que necesitan, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Que la mamá es irreemplazable, ¿verdad? No, no. Mamá siempre está conmigo. Ajá. Pero cuando la mamá lo regaña a uno... O sea, mía, pero... Yo no podía llorar ahí con ella porque de mí lloraban a mí, entonces se pone a mamá. Entonces yo me echo la fuerte y solo sé cómo me siento. Ah, nosotros ya estamos acostumbrados a ver eso y sabemos que es algo rutinario que prácticamente que le rajan, le sacan, se recupera y después ya anda como que nada. Pero obviamente el miedito siempre existe, ¿verdad? Sí. De cómo va a salir y todo. Sí, porque igual yo ya pasé por algún proceso. Bueno, no de esas operaciones, pero por la cesárea. Ajá. Ya ha pasado por... Cuatro cesáreas. Emma, ¿cuántas cesáreas has tenido? Cuatro. Cuatro cesáreas. ¡Ah! Pero solo hemos dos, porque imagínate, luego estoy todos muriendo. Ah, ok. O sea, que todos han tenido por cesárea. Híjole, eso sí es yuca, mirá. O sea, que tu mamá se ha sufrido por vos desde que naciste. Ah. Y sigue sufriendo por vos, por tu rebeldía. ¡Ah! Qué barbaridad. Pero cuando tu mamá te regaña, no me quiere, mi mami, no me quiere, dice, no me quiere. Así dice uno. Mi mamá no me quiere, dice, cuando no le gusta uno que lo regañe. Pero después, mirá, ahí están las mamás, en los momentos difíciles, solo las mamás. Oye, imagínese, ella no era venido, se le había venido a Uyipé. Y Nano, ah, Nano dice que él está en deuda con él. Así, así estaba diciendo, la de ahí sí que anda a recuperarme, dice, por lo menos me dijo, 100 dólares que me paguen. porque ella quería que le llevara cara sucia, llame, yo le dije, no, mejor te voy a llevar de un solo, donde te van a sacar eso. No, usted te lo permitió. Es que yo dije que de una vez acá, pues, pero vos decías que de cara sucia, no me acuerdo que te decía, que de cara sucia fuera. No, yo le dije de cara sucia, y cuando usted dijo eso, no, mejor que un solo, dijo usted. Pues sí, pues sí, porque como, y si tenía ya el síntoma de eso, como te digo, estamos acostumbrados a ver lo mismo. Y usted, yo te no me creía. Y chita, yo ya no te creo, hasta que te vea el paragrafo ahí, creo que te voy a creer, o sea, de lo contrario, de lo contrario, no te creo, hija, porque no te creo. Yo cuándo. Enseñame, ¿qué creen? No, después de que esa es la bata por atrás, está abierta, tiene que descubrirse todo. Sí, se puede, pero. Pues sí, ajá, exacto, pero tiene que descubrirse desde atrás, creo yo, para enseñarlo, porque es como el paragrafo. Digo, es la bata, es amarrada atrás, ¿verdad? Esto es lo que no me imagino. Baja, pero atrás va, va a cubrir. Bueno, entonces Daisy, saludos para los suscriptores que van a ver este video y que la van a ver de que fue operada y que fue intervenida quirúrgicamente. Esto sí es más grave que lo que tenía a la vez, mira, porque la vez y la amane, era una media osadita, hizo un gran drama. O no has puesto estado dando lástima, ¿no? No. Ok. Saludito para los suscriptores. Saludos para todos. Para el que te quiere. Para el que me quiere y para el que no también. Ah, también para el que no te quiere. Para Jotarribo. También. ¿Todavía hablas con Jotarribo? Y que no me he citado. Ah, anda de viaje. Ah, ok. Ah, pues sí, entonces, para, ya no hablas con casi nadie, así de, de muy, muy conocido, conocido. No. Ya nadie. Ni modo, entonces, general para todos. Sí. Bueno. Entonces, esperamos que te recuperes pronto y el sapo te espera por ahí. Ay, qué lindo el amor. Ajá. ya sabe que ya luego pasará y ya como que nada. Sí, primero Dios que sí, que así va a ser. Así es. Bueno, micha, te dejo porque no sé que me vayan a sacar de aquí, así que antes que me vayan a sacar, mejor me saco yo solito. Vale. De los últimos palitos que me quedan, me van a ir al aire. Y gracias a usted también. Ah, bueno, bueno, ya sabe. ¿Por qué me han venido aquí a ver a la vez? No, de temprano, a las siete de la mañana me deportaron aquí al hospital preguntándome cómo estaba el seguro, que no les contestaban. que no sé qué. Sí. Pero ahí he estado comunicación con la señora del seguro y creo que ya arreglaron el problema que tenía. Sí. Así que, también a J arriba que por él, él dijo, saquen el seguro, la Daisy, así que por eso empezamos a movernos ahí para que estuviera seguro. Sí, una gran diferencia. Sí. En cambio aquí, sí, sí, en cambio aquí está súper, súper bien. Gracias también, Carlos. Bueno, vaya y seguir comiendo saludable, así rico, como te guste, viste maruchanes, puro churro. La próxima vez va a ser gastritis y quién sabe, sea algo peor. Claro. Vale. La próxima vez va a ser gastritis, Gracias.